Hablamos ahora de moda porque en la pasarela 080 de Barcelona, la firma de ropa interior Punto Blanco ha presentado su colección para el próximo otoño-invierno, inspirada en personajes como Batman o Superman. Pues este era uno de los desfiles que se han visto en esta segunda jornada, en la que también han tenido un gran protagonismo los complementos. Marta Sánchez. Sí, porque el 080 no son solo desfiles, hoy también se ha inaugurado el Fashion Market, un mercadillo de pop-ups, de tiendas efímeras, que reúne a una veintena de marcas, que además está abierto al público y que este año se centra en los complementos. Hay de todo, bisutería, tocados, gafas, incluso complementos para las bicis. Se trata de pequeños creadores, muchos de ellos son artesanos, no tienen tienda propia físicamente, muchos venden a través de internet y participar en este mercadillo les brinda la oportunidad de darse a conocer y de entrar en contacto con nuevos clientes entre los profesionales que visitan el 080. Dentro de muy poquito, en menos de media hora, se reanuda la pasarela. Esta tarde veremos dos de los clásicos del 080, Miriam Ponsa y Sita Muri. El encargado de cerrar esta segunda jornada de desfiles serán las propuestas de Miguel Bolaño.